Hugo Morales se encuentra en torre de tribunales ya preparado el siguiente reporte porque ha dado seguimiento al caso La Línea. Buenas tardes compañeros, en el caso por defraudación advanera La Línea se ha iniciado con la declaración de los procesados teniendo el derecho por ley. Está previsto que cerca de 20 de los 30 acusados estarán presentándose ante el Tribunal de Mayor Riesgo para declarar, para explicar cuál era el trabajo y obviamente rechazar las acusaciones de la Fiscalía Especial contra la impunidad del Ministerio Público. La primera persona en el uso de la palabra se trata del sindicado Julio Rogelio Flores Palma, él fue administrador de la aduana Puerto Quetzal. Él en sus palabras está explicando cuál era el trabajo que se realizaba, cómo se registraba este trabajo y cuál era el procedimiento a seguir según la ley para poder realizar los registros y los cobros de las diferentes mercaderías. A criterio de él hay documentos incongruentes que presenta el Ministerio Público en su acusación porque hay documentos que están supuestamente firmados por él cuando él no se presentó a laborar por diferentes circunstancias. O incluso hay mercadería registrada en la aduana de Puerto Quetzal que pertenecen a otra aduana según la declaración de Robles Palma. De esta manera es como el juicio pues se está finalizando con el ofrecimiento de prueba por parte del Ministerio Público y los testigos de los procesados. Está previsto que del 29 al 30 de este mes estará declarando ante el tribunal Roxana Valdete y Otto Pérez Molina. Además está previsto que para la segunda semana de septiembre se inicie con la recta final de este debate oral y público que serían las conclusiones en las cuales el Ministerio Público estará pidiendo que cada uno de los sindicados sean declarados culpables y se les imponga diferentes años de prisión al considerar que durante el juicio fue quebrantada la inocencia. En la información compañeros, en el caso La Línea, soy Hugo Morales con imágenes de Josué David Arrocha. Regresamos al estudio. Muchas gracias Hugo por trasladarnos la información. Ya conocíamos que la próxima semana se espera que el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti rindan su declaración en el caso La Línea.